Con la finalidad de constatar el correcto funcionamiento de unas canchas de boli, ubicadas a lo largo de la calle Melchor de Benavides, agentes de control municipal, en conjunto con la comisaría municipal, realizaron hoy un operativo de control a lo largo del sector. El día de hoy, en un operativo conjunto con la Dirección de Seguridad Ciudadana e inspectores de la comisaría municipal, hemos procedido a realizar un operativo en la calle Melchor de Benavides, a fin de poder constatar y pedir la documentación de unas canchas de boli, las mismas que mediante una denuncia de la colectividad ha anunciado que se encuentran vendiendo licor artesanal. Víctor Salinas, comisario del municipio de La Tacunga, explicó que una denuncia ciudadana alertó a los funcionarios municipales sobre la venta de licor artesanal en el lugar. Una vez en el sitio, se solicitó al propietario los documentos de funcionamiento, mismos que no fueron presentados a la autoridad competente. En el momento de realizar el operativo en conjunto, se pudo evidenciar que no contaba con los permisos de funcionamiento tanto del 2020 como del presente año. Por ello, se procede a clausurar el local y el establecimiento, dejándole notificado en legal y debida forma al propietario del mismo. El comisario informó adicionalmente que se está dando una prórroga de 30 días en la comisaría municipal para obtener los permisos de funcionamiento del presente año. Además, recomendó a los propietarios de los establecimientos cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y aún vigentes, que incluyen el correcto uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social. Se está dando una prórroga de 30 días por parte de la comisaría municipal para que obtengan los permisos de funcionamiento del año 2021 y se combina a utilizar el protocolo de bioseguridad vigente por el COE nacional. Esto es del uso obligatorio de la mascarilla, el gel y el distanciamiento social, el lavado de manos a su vez. Por supuesto que sí, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Latacunga, junto a la Dirección de Seguridad Ciudadana, trabaja por el bienestar y por la seguridad de la ciudadanía. Salinas mencionó que este tipo de operativos se realizarán de manera permanente en los límites que comprenden la jurisdicción territorial del Cantón Latacunga, por lo que solicitó a la ciudadanía acogerse a los reglamentos dispuestos por las autoridades competentes con el fin de evitar sanciones por la violación a la normativa. Para Marca TV Showber García